Hola, ¿cómo están todos ustedes en esta tarde maravillosa de miércoles? El ombligo, el ombligo de semana. Les doy la más cordial bienvenida a este programa, la Autoridad Musical Madru. Pero hoy estoy bien contenta de que tú, que estás ahí detrás de esa pantalla de no sé cuántas pulgadas, detrás de esa televisión, te mando un besote enorme. Gracias por estarnos sintonizando hoy y ya en este 8 de febrero de 2017. Si usted está cumpliendo años, le mando un besote, un abrazote y un apapachote. Que la esté pasando genial, aunque más genial. Acuérdese, si se queda conmigo en los próximos minutos porque hoy tenemos miércoles para todas aquellas y aquellos que no se conforman con uno y quieren dos. Así es, dos videos de tus agrupaciones favoritas. Entonces, bueno, pues para que ya vayas agarrando asiento, lugar y tabla, porque ya comenzamos la Autoridad Musical Madru. Pero hoy vamos a tener canciones que traen muy, muy fuertes declaraciones. Fíjate, la letra y las canciones están fuertes. ¿Verdad? De una vez les aviso. Estamos ya de regreso y en esta tarde vamos ahora a continuar con un 2x1 buenísimo. Quién sabe más y nada menos que de un ícono, un ícono de la música regional mexicana. Estamos hablando de Marco Antonio Solís. Ay, que lo escuchamos. Y Solís, porque usted lo solicitó, aquí yo lo complazco, en miércoles 2x1 en Más de Usted. Ahí quedó esa bonita canción que, bueno, esas dos canciones que ustedes pueden estar solicitando a través, recuerden, de mis redes sociales, Alondra Villanueva y Alondra Villanueva Canal 4. Ya subimos la fotografía para que ya le dé like, para que ya la comparta y también para que ya la comente, para yo mandar todos los saluditos. Ok, vámonos a una pausa comercial. Ahorita regresando les traigo más noticias de tus artistas favoritos y, por supuesto, también los mejores videos aquí en Más Grupes. Estamos ya de regreso y estamos escuchando ahí de fondito unas canciones muy bonitas que ustedes, bueno, pues me estuvieron solicitando, ¿verdad? A través de redes sociales, recuerden, Grupo La Firma. Estos chicos que, bueno, sin lugar a dudas, bueno, pues aparte de ser el director del grupo, aparte de ser la primera voz del grupo, La Firma, bueno, pues también es autor de, bueno, de muchas canciones que cantan ellos precisamente La Firma y muchas canciones le ha hecho a Pesado, a Intocable, bueno, pues a infinidad de artistas, ¿verdad? Y una canción precisamente que le grabó, bueno, mejor dicho que le compuso a Grupo Intocable hace ya algunos años, es la canción de Enséñame a Olvidarte y esta canción, la verdad, tuvo un éxito impresionante en voz de Regi Muñoz con Intocable. Ahora ellos lo sacaron hace poquito, bueno, el año pasado, con esta como acústica, esta onda, les digo, de acústica y la verdad, pues estupendamente bien, ¿verdad? Para todos aquellos que ahorita están sufriendo, que perdieron a lo mejor a una persona amada, ¿verdad? A la pareja, obviamente, y que lo peor es que te encuentres a alguien y luego que te digan, oye, no, parece que tu ex ya trae novia o ya trae novio. Y por eso dice, alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor y que ahora sí vives feliz. Pues directo al Cora, imagínate que te digan eso, ingrata o ingrato. No, 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 está fuerte, están fuertes las canciones que estoy poniendo el día de hoy. Y vamos a verlo, Inevitable, y el segundo video es la de Enséñame a Olvidar. ¡Qué bonita canciones! ¡Qué bonitas canciones estamos poniendo el día de hoy! Nos vamos a ir a una pausa comercial, ahorita regresando, todavía falta un 2x1, todavía falta. No se me desesperen, señoras y señores, porque estamos, vamos a cerrar con broche de oro. Ok, nos vamos a pausa, regresando, les tengo más noticias y los otros dos videos, a quien más nos ve. Y veces que el amor... Y nos vamos a despedir con Grupo Pesador. Nos vemos mañana, si Osito no lo permite, cuídese, abrásese, apapáchese, perdónese y quédese muchísimo. Porque hoy estamos, mañana, quién sabe. Si estamos aquí, nos vemos en Punto de la Cinco, en Jueves de Cumbia. ¡Vámonos! Esto fue más grupo.